A continuación vamos a darle la bienvenida a nuestra próxima invitada, ya está con nosotros la licenciada en psicología Vanina Guajardo, quien recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenida Vanina, muchas gracias. Muchas gracias por recibirte. Bueno, el gusto es mío, la verdad que estoy muy contenta de poder transmitir información que pueda ser útil a la población. Un placer. Biohacking, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de ese término? Porque es el tema que nos has traído hoy Vanina. Sí, el biohacking es un tema... Bio, perdón, yo no pronuncié. O biohacking, igual, es igual. Las dos formas. Pero en realidad es una tendencia mundial que hace un tiempo muy corto se viene escuchando y sobre todo accionando, que es la conjunción de la ciencia misma con los comportamientos ancestrales que hemos tenido de nuestros antepasados y cuál es el efecto que tiene eso en nuestro cuerpo, es decir, la cuantificación de ese impacto en nuestro cuerpo. Para poder de alguna manera controlar nuestro organismo a nivel interno y también a nivel externo para que podamos optimizar nuestra salud, nuestra longevidad saludable, nuestro estado emocional y nuestra vitalidad. Perfecto. Es decir, devolvernos el poder del controlar y la construcción desde este lugar, desde la salud. Y cuáles son esos comportamientos ancestrales, bueno, que hemos perdido obviamente por la evolución, por el paso del tiempo, la aparición, la urbanización, las tecnologías, todo lo que va apareciendo. ¿Qué es lo que hemos perdido principalmente? En realidad, esta urbanización que la verdad no ha sido para nada paulatina, sino que de alguna manera fue distrayéndonos de estos comportamientos naturales que están a disposición de todas las personas porque nos lo dan a naturaleza misma. Por ejemplo, un HAPS bien natural es empezar nuestro día mirando el atardecer y el amanecer y el atardecer. Que de alguna manera decir, bueno, esto parece un comportamiento súper rosado, ¿qué es esto? Y en realidad tiene un componente biológico porque lo que hace esos colores tenuas, el impacto que hace a nivel neuroquímico, tiene que ver con la generación de la, digamos, de la serotonina y de la melatonina que comienza a producirse hasta llegado 18, 19 horas para poder empezar el día de una manera en que uno elija, ¿sí? Uno cuando se levanta, se levanta con el cortisol, la hormona de la ansiedad elevado y poder elegir a propósito algunos comportamientos naturales hace que uno pueda elegir el modo en que uno tiene de despertarse, ¿sí? Por ejemplo, hidratarse en la mañana muy temprano también, lo primero que tenemos que hacer es abrir, obviamente, para ver naturaleza, hidratarnos, si yo tengo que sugerirles tips para la rápida energía vital y hacer ejercicios, el movimiento físico también baja el cortisol y hay, después les voy a dejar, hay unos ejercicios para poder despedir oxido nítrico que de alguna manera hace la utilización rápida de esa energía, son muy sencillos, en cuatro minutos empezamos a hacer esos ejercicios y luego limpiamos la mente, que tiene que ver a través de la meditación y la respiración, ¿sí? Así como nos lavamos la cara todos los días, lo más importante es también lavar nuestra mente porque una de las indicaciones necesarias es empezar a de alguna manera controlar nuestros pensamientos y para que esos pensamientos sean a propósitos, dirigidos a nuestros propósitos de vida, tiene que estar limpio ese grid, ese escenario donde yo voy a alojar todos los pensamientos que me van a acompañar durante el día, ¿no? Es hackear, esta tendencia es muy importante que podamos entender que viene del área corporativa, el creador es Dave Espray, que de alguna manera se encontró en una situación de salud muy complicada y empezó a investigar y él pensaba que así como lo tecnológico podía hackearse, nosotros podemos empezar a hackear nuestra biología, nuestras emociones y nuestros pensamientos para que de alguna manera tengamos el control nosotros de nuestra salud, de nuestro estado anímico. Vanina, ¿y en qué tiempo aproximadamente una vez que incorporamos estos hábitos podemos notar cambios? Mira, esto es muy rápido, yo siempre les cuento que todo lo que yo trabajo con mis pacientes y mis consultantes primero tiene que pasar por mí, por mi experiencia y luego compartimos esto y la verdad que el tiempo de bienestar percibido por la persona es prácticamente inmediato, ¿sí? Yo siempre aconsejo de tomar cuatro o cinco tips, hábitos por semana para que la persona pueda hacer mucho foco en ver cuál es el efecto que tiene esta utilización de estos hábitos en mi vida porque lo más importante es perseguir la bioindividualidad, que es que un comportamiento puede tener un efecto determinado en una persona y puede ser diferente en el otro, ¿sí? Entonces, lo más importante es que la persona pueda conocer qué impacto tiene para poder elegir sostener ese comportamiento o elegir cambiarlo y luego ir agregando, ¿sí? Porque eso es lo más importante, la elección y la flexibilidad en la incorporación de estos tips es importante. Hay muchos más, como por ejemplo lo natural, el sol, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta que todos los días, unos minutitos al sol, la gente tiene que elegir sostener esos minutos. ¿Qué sé yo? En vez de quedarnos en el dormitorio o en vez de quedarnos un ratito en la oficina, salir, hacer una caminata al sol, ¿sí? Eso implica que empecemos a incorporar una vitamina que es esencial para nuestro cuerpo y para muchas funciones, que es la vitamina D, ¿sí? Entonces, elegir a propósito. Elegir a propósito estar haciendo grounding, que es overthink, que es... ¿Qué es eso? Es sacarse los zapatos y andar descalzos en el césped, en concreto, en cuero, en lo que quieras, pero poder estar en tu día unos 10 minutitos, ¿sí? Sí, descalzos, que implica el recambio eléctrico que tenemos a nivel, digamos... Descargar, claro, toda la energía en la tierra. Exactamente, pero no es... Tiene que ser a propósito, la elección de ciertos comportamientos. Claro, armar mi pequeña rutina con esos comportamientos. Exactamente, de hábitos que luego yo pueda incorporarlos como estilo de vida. Esos son hábitos naturales biológicos. Así hay psicológicos, hay neurológicos, hay para hackear pensamientos. Es súper interesante, ahí había una imagen del poder de los pensamientos, ¿no? De hackearlos, de ir en dirección a lo que quiero. Me encanta, porque en definitiva somos química nosotros, ¿no? Mencionabas tantos componentes, tantas vitaminas y demás, que hay que convertirse prácticamente en científicos y decir, bueno, esto es lo que yo tengo, ¿cómo puedo utilizarlo a mi favor en definitiva? Exactamente, yo creo que la información es poder de mejora, poder de desarrollo. Que todas las personas sepamos qué es lo que yo necesito para sentirme mejor y poder saberlo para repetirlo a propósito en el momento adecuado. Hay un término muy importante para que podamos entender, que es el ciclo circadiano. El ciclo circadiano es el reloj biológico que cada uno de los seres humanos tenemos y así como nosotros tenemos horarios para determinadas cosas, nuestro organismo tiene determinados horarios para producir ciertas hormonas y todo esto. Cuando empezamos a conocer que necesitamos tener un muy buen descanso y a partir de las 19.20 se empieza a producir en nuestro cuerpo la melatonina, que es la encargada, la hormona encargada de generar el descanso, yo necesito que después de esa hora empiece a hacer cosas a propósito para que yo le envíe información a nuestro cerebro de qué se está haciendo de noche. Entonces, muchas veces en la noche, ¿qué hacemos? Lo contrario. Estaba con el celular, la serie. ¿Cómo tarde? ¿Sabes qué me parece interesante, Vanina? Antes de despedirnos y en estos últimos minutitos que tenemos, que armemos una rutina modelo. Perfecto. Como si yo fuese de tu paciente, el look también, y te decimos, Vanina, ¿qué me recomiendas para mi día? Me levanto y ¿qué es lo primero que hago? Y armemos unas 24 horas en la vida de Clarita o en la vida de Lucas con esos biohacks, ¿no? Perfecto. Dale. Mirá, estaría bueno que en el comienzo del día te levantes 20, 30 minutos antes de tu día. Bien. Déjame decirte que es inversión de tiempo, ¿sí? No es que 20 minutos más durmiendo. No, es inversión. Pensémoslo en invertir. Entonces, lo primero que hago es buscar naturaleza. Dos minutitos. Busco naturaleza. Me hidrato con unos granitos de sal del Himalaya o sal marina, muy poquitos para recuperar magnesio. Hago mis ejercicios de óxido nítrico, lo tengo en mis redes para que la gente pueda ir, conocerlos y hacerlos. Perfecto. Cuatro minutitos les lleva. Limpian su mente y empiezan, ¿sí? Su día. Algo muy importante es ventana alimentaria, ¿sí? Ayuda muy bien al descanso. La ventana alimentaria es que pasen 12 horas de la última ingesta, ¿sí? Del día hasta la próxima. Ah. Eso hace que descanse nuestro tracto digestivo y además que empecemos a enviar información al cerebro de que tenemos que ir a descansar. El descanso es el superpoder del ser humano. Sin duda. Sin duda. Pero tenemos que ponerlo en valor. Nadie le da mucha bolita a esto. Muy bien. Y movimiento físico, pausas activas, cada hora y media, alguna pausa activa. De esos ejercicios que están en las redes lo pueden hacer. Bien. Y pausas pasivas y movimiento. Perfecto. Alimentación, perdón, alimentación saludable y real. Muy importante. Excelente, excelente. ¿Cómo es tu Instagram, Vanina, si te buscan? Lick Vanina Guajardo. Perfecto. Lick de licenciada Vanina Guajardo. Y van a encontrar muchísimos más tips e información de lo que es el biohacking, que es de lo que hemos estado hablando hoy. La verdad que muy interesante. No hay excusa, es gratis, los comportamientos no hay excusa de hacer. Lo tenemos todo a la mano. Lo vamos a poner en práctica. Sabemos que nosotros. En condición de la naturaleza. Excelente, Vanina, muy interesante. Gracias.